Cuando sientan cansada la vida Y odies a este hombre Y si acaso te queda memoria Recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansia Siempre este re pobre Que venía hasta el palacio Por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras de rey Mi portera la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y a un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre llorando de noche Verás por la calle estupendo de amor Y tus ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie cuál es tu dolor Si te caen las torres más altas Por eso no hay pobre Por amor quedó Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras de rey Mi portera la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y a un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre llorando de noche Verás por la calle estupendo de amor Y tus ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie cuál es tu dolor Si te caen las torres más altas Por eso no hay pobre Por amor quedó